Bueno, veía mi querida Rita en tus redes que nos prepararan para algo que nos tienes que decir hoy, aquellos que quieran hacer cambios, como hacer un nuevo trabajo, qué sé yo, cambiar de carrera. Eso es correcto. ¿Qué me tienes por allí? A ver si lo puedo aplicar en mi vida. Bueno, tú sabes que siempre que viene un año nuevo uno dice, mira, este año sí me cambio de trabajo, este año sí voy a cambiar de carrera, este año yo me he venido preparando para algo y lo quiero hacer este año. Bueno, le vamos a dar tres tips para que ellos hagan su proceso de cambio de trabajo de forma organizada y planificada o una búsqueda de trabajo con mayor éxito a la hora que aplica. Y una de las cosas importantísimas que nos tenemos hoy en día que meter en la cabeza es que cuando vamos a buscar una oportunidad para cambiar de carrera o de trabajo, nosotros tenemos que dividir eso en tres fases, ¿verdad? La fase antes de que yo te vea a ti personalmente, el reclutador, la fase donde voy a la entrevista que es presencial y la última es la post-entrevista. Ok. Y antes de que yo te vea a ti personalmente, hay especies de tarjetas de presentación que hoy en día se llaman o tienen tiempo llamándose currículos o resumes aquí, ¿no? Y cuando tú preparas eso, eso es one shot, o sea, una oportunidad que tienes de que alguien agarre ese papel y esté tan bien elaborado que sobresalga entre miles y miles de aplicaciones. Y lo que queremos hoy aquí es que la gente se lleve errores comunes que uno ve cada vez que tiene frente a uno un currículo de un aplicante, porque algunos los desechan muy rápido y otros definitivamente agarran tu atención. Y lo otro es el protagonismo que tienen ahorita las redes sociales en el proceso de reclutamiento. Fíjate, Sergio, 40% de la gente que aplica hoy en día no califica porque el reclutador consiguió algo en sus redes que no tiene nada que ver con el perfil que les llegó. 40%. Entonces, mi recomendación para ellos es que cuando tú tengas tus redes privadas, perdón, cuando tengas tus redes personales, hazlas privadas y usa LinkedIn, que es la red social número uno para todo lo que es el profesional y buscar trabajo. Y la otra, déjala más bien guardadito, ¿verdad? Para que yo no tenga que ver cosas que no me interesan a la hora de reclutarte a ti. Y otra cosa es que usa... A ver, dame un ejemplo, Rita. ¿Qué cosas puede conseguir de pronto el reclutador en la cuenta de... Supongamos, yo estoy buscando un productor, por decir algo, ¿no? Y yo, no sé, me llega el currículum de Juan Pérez y digo, bueno, el chacho tiene buena disposición. ¿Qué me puede impactar a mí cuando veo en sus redes sociales algo que no me acorde con lo que... Exacto, tú puedes ver en sus redes sociales cosas como que vive todo el tiempo de party, entonces él es el que se toma todos los shots. Tú me entiendes. Ese tipo de cosas es chévere compartirlo con amigos, con la familia, eres un rumbero, eres una cosa. Pero cuando yo me meto a tu red social, que muchas veces la gente hasta las pone en el currículum, y yo veo eso, eso vista de la persona que yo quisiera que estuviera en mi estudio antes de las seis de la mañana para revisar todo lo que es mi programación, hace una diferencia. Así es que el que vayas a contratar oficialmente sea todavía más bonchón que el anterior, pero eso no es lo que refleja la imagen de ellos en las redes sociales. Comprende. Y créeme, uno cree que no es así, pero a veces el contenido que tú pones en tus redes sociales, así te percibe la gente. Puede ser que trabajes más de lo que festejas, pero ¿qué proyectas tú ahí? Claro, que te encante la rumba. Eso es correcto, eso es correcto. Que te quitas el traje de baño, cosas que tú dices, wow, eso es cool, esto estaban pasando un rato chéverísimo, pero cuando yo estoy en mi visión de reclutar, yo ando buscando otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres posicionarte, me encantó el ejemplo que pusiste como productor, y yo quiero que vean mi expertísima autoridad en la materia, pues si yo voy a hacer una red social pública, ¿cuál va a ser el contenido mío? Todo va orientado a esa especialidad. Eso por un lado. Y luego viene la parte del currículum. Recuerda que esos currículos de antes de tres, cuatro, cinco páginas, eso no existe. Yo tengo segundos para que tú te destaques. Una de las cosas importantísimas, tú dirás, Rita, eso es tan obvio, pero tan obvio, es tu información personal. Ponla arriba, no en un costado, no dentro de un cuadrito, no chiquitico. Tú quieres que tu reclutador, si te quiere contactar, te identifique rápidamente tu nombre, tu teléfono, tu email y tu dirección. Y una foto. No, no, no. Foto, aquí, foto. No existe. No existe. Ok. A lo mejor en nuestros países, porque no hay este rollo de... Ok, nada de foto, olvídalo. Nada de foto. Ok. Ok, entonces, pero tu información... Vamos a borrar esa parte de la foto. Entonces, pero tu información clara, arriba, que yo la... O sea, tu nombre, tu correo, o sea, la manera de contactar. Eso es correcto. Lo segundo es, ¿qué es lo que la gente después te pone? Su experiencia laboral, ¿verdad? Yo quiero decirle a todos los que se conectan, Sergio, que en la experiencia laboral no destaquen las responsabilidades, destaquen los logros. No es, mira, yo era la cajera, yo abría la caja, yo llegaba a las 7 de la mañana. No, esas son responsabilidades. Eso no me dice a mí nada de ti. Usa palabras de acción como impulsé, implanté el software para automatizar el sistema de cobranza. Eso es un logro. Ahí me voy a detener. Pero nosotros arrancamos el listado, tú sabes, yo abro, cierro, yo monto las cajas. Eso no le interesa. Logro. Logro. Sustituyamos responsabilidades por logros en la posesión. Otra cosa, en educación, si usted es abogado y tiene un posgrado, no me ponga en la educación donde estudió bachillerato o high school. Es obvio, ¿verdad? Es obvio, si tú eres abogado y eres posgraduado y todo eso ocupa espacio en la hoja. Otra cosa. Porque, disculpa, te atajo ahí. O sea, porque hoy día lo que se muestra es básicamente una sola hoja del currículum. Por eso le dicen un resumen. Exacto, exacto. Y fíjate, serio, vamos a hablarle a todos los inmigrantes que se conectan aquí. Cuando nosotros inmigramos, esa historia de trabajo o de estudios queda donde queda en el pasado. Si yo soy reclutadora aquí y tú me dices que tú trabajaste en la alcaldía de Huacaipuro. Yo no tengo idea de dónde queda eso. Si tú eres venezolano, sabés que puede ser por los teques. Pero si no eres venezolano, tú no sabes dónde. Claro, claro. Mi recomendación para quien está inmigrando y quiere conseguir trabajo son dos cosas. Uno, haz cualquier curso de actualización en Curser, en Udemy, en cualquier plataforma online, en un college aquí, y empieza a ponerle nombres y situaciones a ese currículo que le sea familiar al reclutador. Y lo otro es, porque la gente me va a decir, sí, Rita, pero cuando uno llega a un país que tiene que trabajar en lo que sea, pero estás haciendo algún curso, por ejemplo, los odontólogos, que llegaste a este país y estás haciendo un curso de ingenista dental para entrar en la industria, ¿cómo hago para yo no agarrar cualquier trabajo para sostenerme aquí y que ese currículo coja forma? Bueno, mira, vos has voluntariado. Si tú estás haciendo un curso de ingenista dental en las noches y trabajas en el día en Amazon, trata de ver si en cualquier clínica tú consigues hacer un voluntariado los sábados. Así sea barriendo en la clínica. Pero ya en tu historial dice, ok, un internship en la clínica tal a la que yo puedo llamar y buscar referencia. Sí, pero ponemos historias hasta de que en 1975 yo trabajaba en PQB, eso aquí no dice nada. Vamos. Ojo, estamos hablando, discúlpame Rita, para nuestros amigos que están conectados, comenzamos con Rita Ramírez, ella es coach empresarial y hoy está hablándonos un poco de cómo mejorar nuestra presentación a la hora de buscar un trabajo, ¿no? Estamos hablando básicamente de cómo se maneja aquí en Estados Unidos o esto es ya universal. No, fíjate tú. Mucho de lo que estoy diciendo es acá, cuando tú aplicas, aquí estoy leyendo que dice, si estás en Chile tiene que ser bien completo. Lo que sí es un denominador común, Sergio, es que cada día los reclutadores tienen menos tiempo de leer tu currículum vitae. Entonces, así en nuestros países, que son de cuatro y tres páginas los currículos, lo que se está viendo es que la tendencia, porque fue el último estudio que vi sobre Latinoamérica, es que los reclutadores están yendo más online, todo más sencillo, todo más estructurado, pero siempre van a haber logros y cuáles fueron tus últimas capacitaciones. Otra cosa, en una tendencia, en un mundo donde estamos yendo a la automatización, usted tiene, ya no es solamente soy experto en Microsoft, ¿verdad? Office, Excel, no. ¿Qué otras herramientas que hoy en día se están usando para automatizar, usted tiene actualizado? Y luego venimos a la parte de la entrevista, Sergio. Cuando nosotros vamos a entrevistar la posición, el trabajo de nuestros sueños, tenemos que hacer la tarea de investigar, investigarle a la empresa, qué hace la empresa, qué opinan del trabajo que hace la empresa, qué has averiguado qué significa trabajar ahí. No sabes cuántas veces tú estás entrevistando a alguien y le dices, cuéntame, ¿por qué quieres aplicar aquí? Bueno, porque sí, porque necesito el trabajo. Eso no conecta, eso no, tú no hiciste lo que tenías que hacer. Y otra cosa, en esa entrevista presencial, es literalmente ser un trabajo de ventas. ¿Y quién se está vendiendo? Tú. ¿Y cómo te estás vendiendo? Haciendo conexión con la posición. Yo no puedo aplicar a un puesto de asistente contable y empezar a hablar de mis destrezas de repostería. Y ustedes dirán, Rita, esto es un chiste. No, lo veo cada vez que me toca estar en un proceso de reclutamiento. No me importa, o sea, si la posición que estamos publicando es asistente contable, acomoda ese currículo para esa posición y prepárate para esa entrevista. Lo segundo es cómo voy a la entrevista. Vestida, de apariencia. Averigüemos cuál es el código de vestimenta de la compañía. Tú no puedes ir a entrevistar a Facebook, Sergio, vestido como si fueras para una firma de abogados. O a las firmas estas que están en Nueva York financieras. Porque el mensaje que mandas, tú no averiguaste quiénes son. Y si vas a ir a una firma de abogados, no vas a ir vestido como si estuvieras yendo a, no sé, a Rumbia, a Miami Beach. Eso es correcto. En un t-shirt y unos jeans porque tú eres cool. Sí. Yo quiero que yo sepa que yo soy cool. Entonces, y lo otro es, ¿cuáles son los colores que vas a usar? ¿Tú quieres que te recuerden en serio? ¿Los colores? Sí. Porque tú quieres que te recuerden en una entrevista de trabajo, por lo que dijiste, te vendiste, no por lo que cargabas. Pero, guau, imagínate. Pero para destacar de repente, qué sé yo, una, algo llamativo, ¿no? No, los colores siempre se recomiendan que sean neutros. Las mujeres, pues, no llevar escotes ni faldas cortas. Porque tú quieres que te conquistar con tus habilidades, competencias, con tu inteligencia. O sea, no, mira, llámame otra vez a la muchacha que cargaba la camisa de flores amarillas. Exacto. Que se le veía un poquito el eco. No, tú no quieres que te recuerden por eso. Tú quieres que te recuerden por lo que sucedió ahí. Y luego viene la parte, Sergio, que nos descuidamos. Fíjate. Una camisa planchada. Una persona peinada. ¿Cuál es el mensaje que manda? Que estoy ordenando. Pero imagínate a esos muchachos de hoy que andan con esos pelos, bueno. Bueno. Los largos, este, o qué sé yo, son muy despeinados. Hoy en día el look es como despeinado, barba de tres días. Pues digo, los varones, pues. Sí, sí. ¿No? Pero fíjate tú, en serio. Como hoy en día hay mucho trabajo en casa. Cuando tú vas a hacer un cambio de carrero, quieres pertenecer a un equipo, quieres entrar a una compañera. Tú tienes que hacerte una planificación. Y un cambio de mindset. Ok. O sea, acuérdate que tú tienes máximo cinco segundos para impresionar a alguien. El 70% de la comunicación, usted lo sabe, es gestual. Sí. No has hablado y ya yo te estoy leyendo. Te estoy entendiendo. Entonces, no es que si yo tengo el pelo largo me lo voy a cortar. No. Dice, no eres tú. Claro. Pero bueno, lo llevarás peinado, recogido. Usted se afeitó, se puso una camisa que planchó, ¿no? Que sacó de la secadora, ¿verdad? Porque lo he visto, o sea, es lo que te estoy compartiendo. No, me imagino. Yo sé. Exacto, sí, sí. Y yo digo, Dios mío, o sea, esta persona descalificada antes de empezar a hablar. Claro, claro. Ayuda, parece mentira, pero es así. O sea, te presentas antes de expresarte. Claro, y otra cosa, si tú estás manifestando un interés por una entrevista en una empresa a la que yo te estoy llamando y tú ni siquiera te das el trabajo de decir, oye, voy a sacar mi mejor pantalón y mi mejor camisa, ¿qué mensaje le mandas al reclutador? Pero así de formal soy yo para cuando me entrate, si llego tarde o si llego desarreglado o si no estoy aseando. Esa es otra, la puntualidad. Si la entrevistas a las 8 de la mañana, pues haz todo lo posible por llegar a 10 para las 8. Eso es correcto, eso es correcto. Y no, y te voy a decir, y cuando tú le dices a un reclutador, mira, disculpa, tú no vas a creer, pero me agarró, chocaron, ya eso no sirve, no funciona, porque tú tienes que estar 10 minutos antes en el carro, 10 minutos antes en la oficina donde te van a entrevistar, para que tú, ¿qué mensaje mandas ahí? Mira, yo soy precavido, estoy interesado en la posición y tengo las calificaciones. Y créanme, hay un mercado laboral cada vez más amplio porque tú conectas, y eso quería que no se nos fuera hoy. Entonces, prepárate, vístete y arréglate para las entrevistas online. No importa que tenga chores abajo y pijama, no importa. Lo que yo estoy viendo acá tiene que darme la sensación de una persona segura, profesional, organizada, presencial o online. Aunque el mercado hoy en día está realmente globalizado, yo puedo conseguirlo en todas partes. Entonces, cada vez las empresas se ponen más rigurosas a la hora de contratar. Y cuando tú te preparas y haces la tarea, Sergio, tú transmites seguridad en la entrevista. En estos días, mira, yo estaba en un proceso de reclutamiento y dejamos ir una candidata que, cuando tú leías ese currículo, era con unas calificaciones perfectas. Pero en la entrevista, la dueña de la empresa dijo, es muy insegura. Y para esa posición, yo decía, es una persona segura. Fue porque se puso nerviosa. ¿Por qué? Porque dos o tres cosas que se le preguntaron sobre la compañía, ella no las conocía. Entonces, como te digo, y otra cosa súper importante que dijimos sobre las redes sociales. Este dato te va a encantar. 70% de los empleos que se han logrado entre los chicos entre 18 y 35 años, fíjate, Zeta y Milenia, se han encontrado los candidatos en las redes sociales. Entonces, 18 a 35 años. Por eso, yo tengo que vender lo que quiero lograr hacer. O sea, que una buena, ¿cómo diríamos?, un buen portafolio es también lo que muestras en tus redes sociales. Eso es correcto. Eso es correcto. Y entonces, sépárala, sépárala de la privada, la con la que tú estás chévere, con la que dejas entrar a los que no te van a contratar. Y hazla pública y bien profesional a la que tú quieres que te contrate. Y luego vienes, Sergio, un proceso que se nos olvida siempre, que es el post-entrevista. ¿Qué hacemos después que salimos de ahí? Lo primero es cómo cierras. Siempre lleven dos o tres preguntas para el reclutador. No es que te preguntan tú. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No, no, estoy bien. No, no estás bien. Genera interés, tú eres una persona. Mira, ¿cuáles son los beneficios? Ok, mira, y cuéntame cuál es el sistema que ustedes usan aquí para la contabilidad, por ejemplo. Prepárate para eso. Exacto, no quedarse allí, pues. No quedarse en... Ya. Sino como es tu mostrar interés en la compañía, que seguramente lo tienes y realmente quieren trabajar aquí. Exacto. Y lo otro, Sergio, es, por ejemplo, siempre cierra cuáles son los próximos pasos para que el reclutador te diga, bueno, mira, nosotros estamos entrevistando varios candidatos dentro de tres días. Nosotros te mandamos un email, si quedas o no quedas, es importante que tú sepas que viene. Y a los que llegues a casa, mandas un correo de agradecimiento, porque eso te vuelve a poner en la tapa de todos los emails de ese reclutador, y a los siete días escribes si no has recibido información. Yo, la verdad es que, bueno, ya tengo muchos años aquí, pero no he vivido como tal esa experiencia, pero sí la viví en un canal de televisión, y al final me dieron la posición. Pero cuando la persona, yo no sabía esa historia que, o sea, o estos tips que nos estás dando hoy, pero yo sabía, y yo decía, no puedo mostrarme ni muy arrogante, o sea, ni que, ay, yo no sé todo, ni tampoco puedo mostrar como que muy, muy, muy humilde. Y yo decía, ¿qué posición me...? Y te pregunto, porque bueno, al final me dieron la posición, pero en su momento, yo decía, ¿cómo me muestro? Porque al final en este lugar a mí no me conocen, me conocen, digamos, en mi país, pero aquí no me conocen, y tal, yo tengo que mostrar también con mi manera de expresarme quién soy. Yo, te consulto, ¿qué debo decir? O sea, porque ese era mi gran temor, y yo no tenía ese coach que estás dándonos tú hoy. ¿Qué debo decir y qué no debo decir? O sea, puedo decir, mira, yo tengo tantos años haciendo esto, o no lo digo, no sé, o sea. Claro, fíjate, yo creo que en esa oportunidad tú tenías la capacidad de mostrar conocimiento con humildad. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a demostrar todas mis competencias, mi habilidades y mi experiencia sin necesidad de sonar extremadamente arrogante. Mira, soy, tú sabes, la tapa, el frasco. No. Nosotros queremos decirle a la gente, mira, en mi trabajo pasado yo tuve que hacer ABCDH. O sea, cómo enfrenté ciertas cosas de esta manera, la experiencia que tengo en el área, me permite decirles ABCDH sin arrogancia. Porque la verdad es que cuando tú demuestras demasiada arrogancia en una entrevista, lo que la persona... A mí me llega un productor, yo no estoy buscando un productor, pero nada más digo, yo me digo un productor, pienso en un productor porque es de repente lo que yo puedo, y es arrogante, yo inmediatamente le digo, chao, gracias por... Sí, porque tú, lo que tú piensas en un mes, él está sentado en esa silla y yo le estoy produciendo a él. Exacto, mañana ha salido el puerto, pues. Pero sí vender el conocimiento y la experiencia, porque eso es importante, eso es lo que va a enganchar en ese momento, ¿verdad? Y si la persona hizo la diligencia, también vas a ver que está frente al candidato correcto, y tú vas a ver que va a empezar a ver como una reciprocidad en esa conversación, que va a decirle a la compañía y le va a decir al candidato, ellos saben quién soy yo. Entonces, todos los factores en el momento de una entrevista, hay empresas que pasan a los candidatos casi por 11 entrevistas antes de tomar la decisión. Imagínate el estrés, hay paneles, hay gente que pone 5 y 6 personas a entrevistarte, cuando las posiciones son posiciones, tú sabes, de alto rango. Pero si tuviéramos que tomar un denominador común aquí sería, prepárense desde que van a escribir el currículo. Mire que estos días yo estaba en un proceso de reclutamiento que me invitaron, y la posición tenía que ver más con administración de oficina, ¿ok? Y nos llegó un currículo de una persona que las primeras dos líneas eran de que él había estudiado administración. De ahí para abajo, era totalmente en una área que tú dices, imagínate, instructor de juego, coach de fútbol. O sea, tú dices, no hiciste la tarea de limpiar. Chiqui, esas luces siempre están... Yo no sé dónde las pone la gente ahora. Me encanta. Sí, pero en la entrevista me da risa. Me perturba. No, me da risa, me causa gracia porque no me la imagino, no me la espero. Pero a mí me parece maravilloso, ¿no me están tirando toda la policía? No, pero ya va. Se han portado bien porque nosotros, por los lados de TikTok, también lanzan como cosas raras. Por aquí me pusieron una cara en el espacio. Bueno, esta es más... No, 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 no. No tienes idea. Destaca tu experiencia en base a logros y tu educación más reciente. Si eres inmigrante trata de tomar cursos acá. La segunda es, me llamaron a la entrevista. ¿Qué hago? Me tengo que preparar, vestir y actuar para vender eso que puse en mi currículo. Y luego viene la post-entrevista. Agradecimiento. Inmediatamente a los que llego a casa y a los 7 días hago un email quería saber si ya seleccionaron qué hago cuando mando en 7 días si la empresa no me ha notificado que ha tomado una decisión, me vuelvo a poner en la tapa, en la primera lista de los emails que la reclutadora tiene o el reclutador entonces son esos 3 pasos evalúenlo, planifiquen porque hay oportunidades pero tienes que prepararte para agarrar esas oportunidades de forma exitosa interesante Rita, lo último que me comentabas de que hay y escribir para recordar, no puede sonar más bien como que fastidio este personaje no, no, no claro, si me escribí todos los días, digo bueno pero si en los 7 días mira, buenas tardes Rita ¿cómo estás? mira, te habla yo entrevisté en la compañía tal día quería saber si ya habían ilusido un candidato eso es súper perfecto, al final de la entrevista como tú predecías, preguntas ¿cuáles son los pasos a seguir? o sea, ¿qué viene ahora? ¿cuál es el siguiente proceso? nosotros te llamamos nosotros, típico nosotros te llamamos ajá, pero entonces uno dice ajá, si te digas molesto otra vez si no, no molestas haces seguimiento eso manifiesta interés porque a lo mejor el proceso se congeló a lo mejor estoy entre los 3 últimos candidatos y cuando mando ese email le recuerdo a la persona mira, yo sigo interesada en la posición ese usa y no se ve como como ni hostigamiento ni fastidio ni nada por el estilo te preguntan aquí mira, me encantó esta pregunta porque yo te quería hacer algo tenía en mente hacerte esta consulta un consejo, Rita para quien tiene una experiencia en una rama del área pero quiere un cambio en su vida y claro, quiere explotar otro campo explorar otro rubro otro campo y claro su currículum por ejemplo supongamos yo insisto con lo del productor soy productor de televisión pero ahora quiero ser no sé trabajar en el área de negocios ¿qué hago? o sea, ¿qué recomiendas? por eso te prefiero la pregunta cuando nosotros decimos que una de las resoluciones es mira, quiero cambiar de carrera capitalizando mis conocimientos lo primero que yo les diría a los que están conectados con esa inquietud es empieza si tú quieres convertirte por ejemplo ha sido ingeniero y resulta que ahora quieres convertirte en un coach de negocios bueno el primer paso que tienes que hacer empieza a llenar ese currículum de adiestramientos asociados a cómo fundar un emprendimiento coaching en crecimiento de empresas aumento de ventas cuando yo recibo eso ya veo que tú te has ido invirtiendo en eso y luego si no consigues tu trabajo ideal haz lo que yo les digo nosotros en Latinoamérica subestimamos el voluntariado o los internship porque siempre decimos wow es que necesitamos el dinero bueno hágalo los sábados las tardes en línea ofrécete porque eso que hace empieza a maquillar mi currículo y yo empiezo a agregarle experiencias en el área en la que quiero incursionar mira si yo toda la vida he sido ponte tú educadora profesora de la universidad y ahora me quiero dedicar a la cocina o a la repostería pues tengo que ir y mi aspiración es entrar de chef pastelero en un restaurante porque esa es mi pasión en este momento bueno yo tengo que ir bajando todo lo que tiene que ver educación e ir subiendo todo lo que tiene que ver con lo que quiero entrar ahorita por eso les digo es un trabajo de sentarse planificar no improvisen mira yo he recibido currículos con errores ortográficos y ya te descartan de una vez entonces no improvisemos si estamos apostando todo a lograr una posición en un entorno donde soñamos estar entonces cuando nosotros soñamos algo para aterrizarlo tenemos que nos dicen está sobrecalificado ¿por qué está sobrecalificado? porque tú no armaste tu muñeco para conectar con la posición y si en algún momento te lo dicen en la entrevista dile mira a lo mejor todas estas competencias habilidades que tengo tú las puedes capitalizar en la posición que yo voy a hacer en tu oficina entonces mucho viene de lo que cómo nos preparamos para ese momento en que nos vamos a vender mira aquí algunos comentarios Rita me fui a una entrevista fui seleccionado cómo debe ser ahora mi personalidad los primeros tres meses bueno mira tú sabes que ya te contrataron la personalidad es la personalidad la que la persona tiene pero te voy a decir tu comportamiento tiene que ser dar la extranilla tú sabes que toda escoba nueva va a revivir a ti no te conocen todavía tienes 90 días para venderte trata de hacer más allá de lo que te piden para que te confirmen muestra realmente que esas capacidades y esas destrezas que tenías en tu currículo y que convenciste en la entrevista realmente lo puedes ejecutar no es que no seas el primero que te vas cuando suena a las 5 de la tarde tú sabes ya el primero que tiene la cartera o el maletín no eres tú no porque estás mandando un mensaje errado no pidas en los primeros 30 días tú siempre la milla extra eso es correcto ni pidas el día libre ni permiso ni puedes llegar tarde no en ese momento yo conozco uno que pidió un permiso no, ya yo voy a estar de nada pero le dieron su le dieron su su reconocimiento como empleado del mes pero al día siguiente pidió un permiso de nueve días no, no puedo creerte aquí alguien dice Fran dice siempre dar más allá de lo que es eso es la clave sí, eso es correcto a mí me descalificaron comenta aquí María por tener inglés básico tenía un buen perfil pero tiene inglés básico qué interesante los que emigran a veces uno aquí en Miami cree que no hace falta el inglés y sí hace falta les recomiendo que le dediquen estudio online lo que puedan ustedes pero tienen que aprender el idioma eso es correcto no, dejen de hacerlo de verdad que es importantísimo estén donde estén de verdad es correcto o sea, quiero decir estén aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es básico hoy día es básico eso es correcto y aquí en Estados Unidos más, por supuesto incluso viviendo aquí en Miami también es de ingreso eso es correcto es correcto me encantó esta conversa de verdad que creo que puede ser interesante para muchos y ojalá de verdad les sirva a muchos que están buscando ese cambio de trabajo o cambio de posición creo que es importante tener en claro bueno estas recomendaciones como ella es consejera empresarial pues ella se conoce muy bien del tema así que bueno los invito una vez más primero a seguir a Rita en Escudo Consulting en su cuenta de Instagram del equipo de Rita y por supuesto estar pendiente de nosotros los lunes cada lunes bueno cada 15 días conversamos con nuestra querida Rita un abrazo gracias a todos los que se conectan siempre chao un beso bye